La empresa multimedia ha editado la revista de Semana Santa, que se ha llevado a Madrid para ser entregada a operadores turísticos y periodistas de turismo. Posteriormente se repartirá en la Junta Local de Hermandades y en la Oficina de Turismo en el Palacio de los Gobernadores. Se incluyen saludas del alcalde, del párroco, del presidente del consejo, del autor del cartel, de la pregonera y del pregonero de la Juventud Cofrade. La portada de la revista recoge el cartel de la Semana Santa de hace un siglo, de 1915, sobre un fondo negro. La revista cuenta también con los actos de cuaresma a desarrollar en la ciudad e incluso con los itinerarios de las distintas salidas profesionales de las hermandades y cofradías. La teniente de alcalde de turismo, Dolores Marchena, recordó que en el Pleno Ordinario de diciembre de 2014 se aprobó por unanimidad una moción sobre la denominación de la Semana Santa de San Roque como de interés turístico internacional. Con esta moción se pretende retomar dicha petición. La EDIL apuntó que han tomado contacto en Fitur con periodistas especializados en turismo a fin de que puedan realizar reportajes sobre la singularidad de la Semana Santa sanroqueña que refuerce la petición realizada. Presentada en Fitur la revista de la Semana Santa sanroqueña, un compromiso con una cita turística que sin duda comenzaremos a partir del 27 de marzo hasta el próximo 5 de abril y sin duda queríamos trasladar desde Fitur pues esta agenda completa, todo el itinerario de lo que nos define y nos identifica como cita turística y además agradeciendo también a la Junta Local de Hermandades y Cofradías y en definitiva a todos los cofrades sanroqueños que en conjunto con los ciudadanos pues destacan la particularidad concretamente el viernes con la magna y ahí estaremos acompañando desde la delegación de turistas. En este sentido el alcalde Juan Carlos Ruiz Bois manifestó que la revista de la Semana Santa con la profusión de fotografías de cada uno de los pasos es una excelente tarjeta de visita y una magnífica forma de atraer a más visitantes a la ciudad en esas fechas eminentemente turísticas. En cuanto a la agenda cultural de febrero, Dolores Marchena ha señalado que el mes de febrero será especialmente relevante desde el punto de vista cinematográfico ya que no solamente tendrá lugar el veterano festival de cortometrajes durante la semana próxima sino que también habrá actividades paralelas. La Edil destacó que la introducción del formato digital ha supuesto un gran salto para la semana del corto porque el número de películas aspirantes ha sido abrumador, un total de 1.175, de entre las que se han seleccionado 50. Dolores Marchena espera que este festival vuelva a congregar en el Teatro Juan Luis Galeardo a los amantes del cine de todo el campo de Gibraltar. En cuanto a los actos, con motivo del Día de Andalucía indicó que la Delegación de Cultura colaborará con la Peña Flamenca y con la Asociación de la Canción Ligera en sendos conciertos. Además de que se encargará de organizar la ofrenda institucional a José Cadalso y la presentación de un libro sobre el andalucismo histórico. Desde la Delegación de Cultura comenzamos con la presentación en la jornada de hoy en Fitur para dar a conocer también el aspecto cultural de San Roque y concretamente la agenda correspondiente al mes de febrero que como bien saben empiezan con una de las actividades más fuertes y consolidadas en nuestra delegación como es la semana internacional dedicada al cortometraje de la ciudad de San Roque y que tendrá lugar desde el 2 de febrero hasta el próximo día 6 así que emplazar a todos aquellos que tengan ganas de buen cine y de disfrutar de estos cortometrajes que entran en concurso en nuestro teatro pues a que a partir de las ocho y media del lunes día 2 nos acompañen en dicho teatro. También vamos a tener diferentes actividades programadas para este mes de febrero relacionadas con los circuitos de abecedaria para los alumnos y alumnas de nuestro municipio de los diferentes centros educativos y también vamos a tener la exposición de Esteban Gallego que complementa también a nivel cinematográfico estas citas perdón que comentaba anteriormente y también talleres de formación dedicados al cine en el que nos van a acompañar en estos talleres el cineasta Miguel Becerra y concluiremos esta amplia agenda cultural en San Roque con los días con el día dedicado al día de Andalucía con numerosas actividades programadas en las que van a colaborar distintas delegaciones del ayuntamiento de San Roque y que sin duda daremos a conocer de forma más pormenorizada en breve.